Hola, soy Hachamarejo. Bienvenido al podcast de Mentes, Máquinas y Cyberpunk, donde hablaremos de ciencia, tecnología, cultura general, entretenimiento y más. En este episodio, Tesla vuelve a sorprendernos con los avances de su robot Optimus. Lex Friedman entrevista a Mark Zuckerberg en el metaverso. Tesla Optimus nos sigue sorprendiendo. El 24 de septiembre, Tesla compartió en sus redes sociales un video donde podemos ver los últimos avances de Optimus, su robot humanoide. En él, podemos ver al robot calibrarse automáticamente al reconocer sus extremidades, clasificar objetos por color y depositarlos en dos bandejas con soltura y precisión, corregir la orientación de un objeto de manera autónoma y reaccionar dinámicamente cuando los objetos son desordenados por un técnico mientras realiza la tarea. Por último, podemos verlo ejecutar con seguridad, precisión y un gran equilibrio unas posturas de yoga. Si has visto videos del robot Atlas de la empresa Boston Dynamics haciendo parkour y coreografías de baile, tal vez esto no te impresione. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que estos dos robots son muy diferentes por dentro. Atlas funciona principalmente por algoritmos de control cuidadosamente diseñados. En el caso de Optimus, su aprendizaje es llevado a cabo en su mayoría mediante entrenamiento por inteligencia artificial, por lo que aprende de forma muy similar a los humanos. La gran ventaja de esto es que trata de entender el mundo real, lo que le permite aprender más rápido y adaptarse a diferentes situaciones y entornos. En pocas palabras, el aprendizaje de Atlas es predefinido pensando en tareas específicas y el de Optimus es automático y enfocado en tareas generales. También vale la pena tomar en cuenta que Atlas fue presentado en el 2013 después de varios años de investigación, mientras que Optimus apareció por primera vez en el Día de la Inteligencia Artificial de Tesla, el 19 de agosto de 2021. En ese entonces, ni siquiera se contaba con un prototipo. El 1 de octubre de 2022, en el siguiente Día de la Inteligencia Artificial de Tesla, se presentaron los primeros prototipos. En ese entonces, el diseño había sido modificado drásticamente del presentado el año anterior y solo uno de los robots apenas podía caminar. Durante este año, se habían mostrado algunos videos. En uno, podíamos ver a Optimus caminar por los interiores y exteriores de la fábrica de Giga Texas, mientras mapeaba su entorno. En otro, veíamos una coreografía donde un par de robots manipulaban un brazo mecánico, herramientas y tornillos los cuales utilizaban para construir un tercer robot. Debido a lo anterior, lo que más sorprende de Optimus es la gran velocidad a la que está avanzando su desarrollo y lo que el equipo de Tesla ha logrado en solo dos años. Estos avances tienen mucha lógica, ya que el mismo Elon Musk ha dicho que espera que Optimus se convierta en el producto estrella de Tesla, ya que considera que en un futuro lejano exista por lo menos un robot humanoide por cada habitante del planeta. Para conseguirlo, la meta de Tesla es que el precio de Optimus sea muy cercano a los 20 mil dólares, lo que lo hace más accesible que cualquiera de sus automóviles actuales. Este año todavía no se lleva a cabo el Día de la Inteligencia Artificial de Tesla, así que es muy probable que todavía no veamos todo lo que Optimus es capaz de hacer. Lex Friedman y Mark Zuckerberg en el metaverso El pasado 28 de septiembre, Mark Zuckerberg fue entrevistado por tercera vez en el podcast de Lex Friedman. En esta ocasión, la entrevista se llevó a cabo en el metaverso de Zuckerberg, la plataforma virtual en la que la empresa Meta lleva varios años trabajando. En la charla, hablaron principalmente sobre el metaverso y los retos que se han presentado, el visor de realidad virtual y realidad mixta desarrollado por Meta, conocido como MetaQuest 3, y la utilización de personajes virtuales controlados por inteligencia artificial en el metaverso, entre otros temas. Durante la entrevista, Lex se mostró bastante sorprendido por la experiencia y consideró que la tecnología tiene un gran potencial. Si bien la calidad de los gráficos es bastante alta y detallada, las expresiones animadas todavía se llegan a encontrar dentro del valle de lo inquietante, aunque también podría ser culpa de Zuckerberg y de Lex, ya que ambos tienen fama de ser tan expresivos como un robot. Esperemos que en las próximas demos podamos ver cómo interactúan otras personas con esta tecnología. Como siempre, te dejo el link al video en la descripción para que decidas por tu cuenta. Eso es todo por hoy, espero que el episodio haya sido de tu agrado. Si te gustó, no olvides darle like. La mayoría de los que ven mis videos no están suscritos. Suscríbete, subo videos todas las semanas. Gracias por tu visita y que tengas un excelente día.